Y estas imágenes, como pueden apreciar, es en The Love, el boliche bailable, el boliche donde... vos sabés que yo filmé un poquito nada más, después la agarró el chileno a la cámara, ahí está filmando Patricio, dice que bueno está para mirar, dice a las mujeres con esto, dice, el chileno Patricio Ibañe, el DJ de la tarde, ese es el desfile a beneficio de Bautista García Varena, organizado por el Jardín Maternal, donde todas las docentes se pusieron la verdad a laburar y empezaron, yo le voy a decir una cosa y no quiero que se me enoje ninguna de las casas que desfiló, no tengo el orden, no tengo el papel digamos de las casas que desfilaron, así que la que me acuerde yo le di ahí tirando, y dirá, que no me acuerde que se disfruten ellos de la imagen, claro, no me acordaba, qué sé yo, pero va a desfilar Francisco Figlioli, va a estar Franchu desfilando, ya lo vamos a ver, y tenemos bien las caras de las bebotas, porque hicieron desfilar a los nenitos y a las nenitas del Jardín Maternal, dos de la mañana, como lo de la tarde, como el Jardín Maternal que está en la esquina donde la, como se llama, General Paz y Edison, como la otra de General Paz, casi esquina, ¿eh? Quintana. Bueno, miren la cara de estos otros vagos, las maestras tuvieron que desfilar a par de ellos, mirá lo que es esa gorda belleza, por Dios. Teníamos el fotógrafo hoy, me parece que es el chico de Wall, me parece este chico, ¿no? Me parece, bueno, las maestras con los bebotes a UPA. Viste que vos mirá, algunos papás también estuvieron desfilando, vos mirá las maestras que hay en el Jardín Maternal y ahí te das cuenta por qué se pelean los padres para ir a buscar a los nenes, ¿eh? No, mi amor, dice, dejá que voy yo, pero no, querido, voy, no, déjame, déjame, claro, con las maestras que hay, claro, ¿cómo no van a querer? Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, la veíamos a la flaca recién desfilando con el nenes también, ¿eh? La flaca Biondini, Marilina. Bueno, acá otra de las mamás acompañando. Mirá lo que es, mirá lo que es, mirá cómo camina, mirá, mirá. La facha que tienen, por Dios. Bueno. Todos disfrutando. Y todos colaborando con Bauti. Una muy buena respuesta de la gente. Este otro saludando, estos son unos capos. Mirá, 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 mirá. Malvina. Bueno, este otro tiene de anteojos, ah, mirá. En la locución estuvo el Dani, Daniel Ledesma. Bueno, esta es gente que estuvo desfilando. Alguna de... Esta es la ropa de Malvina. La musicalización de The Love a cargo de Patricio Ibáñez, el chileno. Nos faltó sotelito en las luces, che, yo creí que va a estar sotelín, viste, digo, si hermano. No, estuvimos ahí medio quieto. Eh, nos faltó luz en el vez que tenemos luz entrecortada, ve. Mirá este otro con la camiseta de la selección argentina. Mamadera, loco, mirá lo que... Este es el sobrino del coso, del soldado. Bueno, seguían pasando las pasarelas, las modelo por la pasarela. Acá venimos mezcladito, eh. Los grandes con los chicos. La ropa de Malvina, todavía está la bandera en el piso. La dejaron los chicos, sí, señor. Sí. Y seguimos en la pasarela. Yo era de modelo, también, eh. De acá, claro, tengo bastante kilómetro arriba, eh. Bueno, dejamos... Una de las casas para meternos en otra de las casas. Esto tiene que ver... Ve con todas vestidos iguales. O sea, con el mismo colorcito, así, porque es de una óptica. Es de óptica GAF. Son las que están en la pasarela colaborando con Baudi. Este es el plaga de Tizoni. Jonathan Tizoni vino a visitar a los padres y se van a desfilar. Y no le cuesta nada. Tiene la cara como un tamango. Qué barbaridad ese chico, eh. Bueno, las chicas que siguen... Creo que habían... Habían dicho, a ver quién tarda menos en ir hasta la punta y volver. Viste, iban rápido, viste. Corriendo bajaban. No, no. Te imaginá que los que tienen que comprar los anteojos ya no ven de por sí. Y estos otros que pasaban rápido... Y viste que si va una mujer, lo que menos mirá los anteojos. Los chicos, no me da más. ¿Y este no es el N. El Gato Garay? Me parece que es Manu ese, eh. Bueno. Seguimos. Esta es Clarita. Clarita casó al Sina. También estuvo presente. Mirá, Lalo. Qué persona. Esta es la sobrina del loco Mori. Esta es la hija Manino. También. De a poco las voy reconociendo y ya se terminó. Bueno. Pero pasaron las gafas. Y regalaban caramelos, bombones, algo de eso. Tiraban ahí que los chicos se armó un despio y le va. Pinchas Gaucha. Bueno, esto. Pinchas Gaucha. Esto es de... De Marcelo Balmaceda. Que está ahí en la Avenida San Martín al lado del Club Social. Pinchas Gaucha de Marcelito. Los chicos. Mirá que divina que es. Hermano. Mirá. Ese viene a ser un Roberto Godoy en miniatura. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Bien campero. Y esta es Verónica, por ejemplo. Qué buena. Son la gente amiga mía de Salina, hermano. Bueno. Acá pasaban también. Mirá. Mirá. Este es Coso. Es de este Damiano. Y Donato era ese, me parece. Yo también conozco. Bueno, no tengo por qué conocer a todos. Y vemos también otra vez las maestras del Jardín Maternal con los Bebote Aupa. Yo te digo una cosa. Que nunca te pegue una trompada o una maestra en un jardín maternal. Porque evite de levantar los gordos y bajarlos, subirlos y bajarlos. Te vete en una polenta en los brazos, hermano. Nah. Ni se te ocurre decirle algo medio feo. O grosero alguna de las chicas, ¿eh? Esta deben ser áspera combinadora o cemento. Seguro, mirá. Bueno, seguimos en The Love. Seguimos. En un momento dado le presté la cámara. Como era, a Navarrete también para que manejara, ¿eh? Nah, nah, nah. Hice trabajar todo el mundo, yo hermano. Yo soy como... Como ese santo que hace, da trabajo a todo. San Cayetano. Sí, o pasasé para dar trabajo, ¿no? Bueno. Siguen desfilando en The Love. En este desfile a beneficio de Bauti. Organizado por los jardines maternales, por ambos. Con una buena colaboración de los comercios. Como así también de la gente de The Love. Había dos cantinas. Alma de Danza era la que vendía una y el otro enfrente, no me acuerdo quién era. Pero allá me invitaron para una peña que están organizando la gente de Alma de Danza también. Así que vamos a tener que ir antes que nos rete la gente Suárez y compañía. Que son nuestros amigos. Acá tenemos unas modelos muy lindas también, ¿eh? ¡Wow! ¡Belias! Acompañen con las palmas la gente. No sé lo que hizo Daniel Ledepo. Pero estaba bueno también a aprender. Pero bueno, no importa. Seguimos. Y cuando pasaban estas chicas. En la cabina tenía tres o cuatro vagos ahí que me decían. Gallego. Te encargo la... Como era la grabación. Nada, nada que hacerlo. No voy a decir cuánto más que vos era uno de esos. Porque no lo voy a decir. Pero, ¿viste? Pero cuando pasaban las chicas. La cabina temblaba. Y no por el chileno y por mí, ¿eh? Es por los otros atorrantes que tenemos de atrás. Nah, no sabés. Pero miren a las chicas. Che, María Fauquet, mirá. La tenía la petiza desfilando. Era alta. Lo que pasa es que ha desfilado tanto que se gastó. ¿Eh? Espero que la haya sacado. La foto viene, ¿eh? Porque esa es fotógrafa. Ah, ahí sí. No, no. La corta. Mamá, ¿eh? Bueno. Chicos. Ahí tienen. Ustedes la pidieron. Ahí tienen más. El padre celoso. Ojito. Y ahora. Vemos todo por la pasarela. Che, María Fauquet se le ponía al fotógrafo en pose como para que no le saliera movida. Increíble, chile. Lo que maneja la pasarela, la corta, ¿eh? Bueno. Mirá lo que sale. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá esto, por favor. Mirá lo que es a gorda. Mirá el peinado que tiene. Qué divina. Bueno. Empezaron. Esta parte también fue muy gritada por los chicos que teníamos en la cabina. Cuando la veían a estas chicas con el zapato en la mano, creían que andaba buscando el ceniciento. ¿Viste? Pero no. Chicos, no era quien andaba buscando a ustedes. Estaban desfilando a beneficio de Bauti. La hija de Daniel Sosa y Jorgelina Gervi. Dice Francisco de la Cerna. ¡Esa es Gervi, es Gervi! Y te decía. Gritaba, che. Bueno. Este... Ahí pueden ver. Esto es Libriana. No, si de alguno me voy a acordar, ¿eh? De cómo estaba la cabina en este momento. Cuando aparecían las chicas. ¡Muy, Dios! Y cuando apareció, como era, la hija de Daniel Sosa y Jorgelina. Había dos o tres ahí que... ¡Ah, no, no! ¿Sabes qué? Lo agarré a decirle. Digo, pará, loco. Pará. Porque se cuenta que está hablando de mi sobrina. Porque Daniel Sosa es mi hermano, le digo. Y ahí se callaron la boca. Seguimos mostrando más calzado. En este desfile en The Love. A beneficio de Bauti. Organizado por los jardines maternales, municipales. También con la locución de Daniel Ledesma. La música a cargo del chileno Patricio Ibáñez. Estaba la mamá de Patricio, ya que hacía mucho, no la veía. Seguían sacando fotos los muchachos. Y las mujeres seguían mostrando botas en este momento. Miren cómo estaba este, ya te lo digo, ya te lo digo, me parece que este es Navarrete. No sé por qué. Me parece, sí. Cuidemos el medio ambiente. A los bebotes de chiquito le empiezan a inculcar esta cosa. Ahorremos el agua. Bañémonos los dos juntos. Ah, no, perdón, perdón, no. No, 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 no. No quise decir nada. No, no, perdón, perdón, no. ¿Eh? Dice que si borra el agua tenés que bañarte en pareja. Fíjate, ve. ¿Qué es? Mirá, Francisco. Ahí está Francisco Figlio Lizardón. Ahí lo tenemos. Al hincha de boca. Ahí lo tenemos a Francisco, mi amigo. Qué pinta llevó el tipo. Che, mirá, le quería hacer una vuelta. Si le llega a poner los autitos ahí arriba, se queda toda la tarde jugando con los autitos. Un besito para mi vida, para mi amor. Y seguimos con más chicos del jardín. Porque también, este, Francisquito va al jardín, eh. Maternal. Municipal. La pelada de ese. Nah, espectacular. Estas otras bellezas que ustedes pueden ver acá. Vea cómo vienen con un poco de vergüenza. No así la maestra. Viste, viste que hay maestras que son media, así, media loca. Con el buen sentido de la palabra. No quiero que se me enojen, chicas. Mirá, mirá la facha que tienen esto. Nah. Nah se puede creer. Nah, nah. Increíble. Acá viene el más seño. Che, estamos cuidando el agua, el medio ambiente. Está bueno todo, eh. Está muy bueno. Hay que pensar de bien desde chiquito, decirle a los chicos, de que tienen que agarrar agua. Y si no, vayan algún día a Europa y pregunten. Ah, estos son los Navarrete. Estos son Augusto y Octavio. Mirá lo que son. Nah, nah, nah. Los Navarrete. Unos divinos totales. Estuvieron desfilando también. Estuvieron en la pasarela de The Love. Después estuvieron en la cabina, Octavio y Augusto. Querían, apuntaban con los dedos, viste, querían apagar todo. Son hijos de Navarrete. Ya de chiquito están haciendo cagada. Nah, nah. Decirle, ah, viste, que el negro hizo 35.000. A lo largo y lo que va, y lo que viene. Y lo que viene. Mamá. Marina, prepárate. Pero no por los chicos, eh. Por Ariel. Mirá, vamos a abrir los ojos, Marina, porque viste por ahí. Está tan enamorada que no se da cuenta. Mirá este otro de las fachas que tiene. Mirá, mirá, mirá. Este. Decir que va medio rápido, si no, era el gallego Pérez cuando desfilaba, eh. Yo consigo una foto de cuando yo desfilaba. La voy a poner en tercer tiempo. Para que vean que yo también desfilaba. ¿Y estas son hermanas, no? Eh. Muy parecida, eh. No sé si también era el Meji. Mirá, nah. Esta viene bien modelito, eh. Y este otro, mirá. Viene un poco serio, pero, eh. Se la está jugando demasiado, eh. Mirá. Ah, bueno. Esa parada. Me gustó la pose, eh. A ver. Muy bien. Paramos y seguimos. Bueno. Con las bebotas, en este caso. Mirá lo que la gorda es. Hambre, no está pasando. Seguimos en The Love, seguimos en el desfile a beneficio de Bauti García Varena. Seguimos con la locución de Daniel Ledesma, con la musicalización de Patricio Ibáñez, el chileno. Se viene en la fiesta de las promociones. Hay Kira The Love. Las chicas se están preparando y los chicos de los distintos colegios para esta fiesta de las promociones. Che, mirá. Mirá las chicas, la pinta que tenían, eh. Con razón estaban locos atrás mío. No sabés lo que eran. Firmame la gallego. Haceme un primer plano. Hacé, bro. Pará, loco. Dejen trabajar tranquilo. Cuanto más. Decirle a tu amigo, loco. Pará. Bueno, no sé de la casa que está diciendo Daniel, pero seguimos. Seguimos en The Love. Otra vez en Pasarela. María. La más mía, la lejana. Si volviera otra mañana por las calles de ayer. Che. Mirá. ¿Cómo se llama? Patricia, Patricia. Muy bien. Otra fotógrafa más. Che, ¿qué de fotógrafa ahí en Bolívar? ¿Qué de fotógrafa, loco? ¿Eh? Paren un poco. Seguimos pasando por el medio de la pista del Boliche. Las quiero ver después bailando alguna noche también, eh. Vamos a hacer una noche del recuerdo. Y la vamos a invitar a las chicas para que vayan. Tirando regalitos. ¿Cómo es que se llama? Acá. Acá te encontré, o si era. Bueno. Viste que los nombres no eran como antes, que eran Gamayama, que eran los nombres, viste, de Gastón, de Marco, de Yamile y de Gamayama. Y... No me acuerdo cómo era. Después tenía, por ejemplo, Nosco Hue, era Nosco Tó un Huevo. Después Pedri Ali, de Pedri y Alicia, de Amengual. Después, viste, todo era así, viste, Zul Nor. Viste, eran los nombres así, ahora no, ahora es. Acordate que te fui a buscar la semana pasada, viste. Todo el nombre así, ahí es recontra difícil acordarse, viste. Claro. Caprichos de María Antonieta. Agachate que vienen los indios, levantate que ya pasaron. Bueno, tenemos Luz de Nicolás abajo, de frente. Que está tomando unas imágenes con su cámara fotográfica. Y claro, ahí tenemos todo. Che, el tuto me dice, filmaste todo, gallego, hay unas cosas cortadas. Ves que no corté, eh. Eh, vieron que no corté, eh. Mirá, se me puso a llorar mi gordita hermosa. Mirá. Bueno, mirá la cara de la gorda esa, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo lleva el... ¿Quién es? Daisy. Mirá. Mirá la cara que tiene, na. Una diosa total. Ella viene caminando y le viene apretando el cogote al ratón, a Mike. Y venía colorado, ¿viste? Con la mochila colgada. Ella también, muy divertida. Y este otro, mirá, mirá, la cara de vago, este otro. Mirá, mirá, mirá. Nada se puede creer lo atorrante que es este vago. Este otro venía un poco de vergüenza, mirá. ¿Eh? Venía un poco de vergüencita. Mirá esta gorda hermosa. Esta es la de Luisito. La de Luisito Versa, creo que, eh. Mirá lo que es esa gorda, mirá. Con el sapo Pepe. Nah, nah, nah. Seguimos disfrutando de estas imágenes bellísimas. Pero bella por las nenas y los nenes, no por nosotros. Mirá, mirá la cara que tiene, ya. Este otro va. Bueno, esta también viene bastante contenta, eh. Ojo, que no es fácil tener un chico contento arriba de la pasarela. Seguimos disfrutando de este desfile de moda. Espero que les guste y a las casas le pedimos perdón porque no tengo el orden. Va, no tengo nada. Y está ahí está este coso, Marcelito Almaceda. El hombre de... No me diga que ese nene es tuyo, Marcelo. Es muy lindo, Marcelo, eh. Un ADN, Marcelo. Bueno, aparecieron las chicas otra vez en la pasarela. Aparecen caminando. Mirá, mirá, mirá. Esto no era una de las maestras, eh. Era una de las docentes maternales. Y ahí estaban todos los locos. Mirá, Mica. Micaela. Qué diosa, Micaela, che. Qué dios. Y bueno, yo me acuerdo a Tati también cuando era joven, Tati. Cuando era joven, Tati, eh. Hacia... Bueno, está volándose unos cuantos años atrás. Le mandamos un saludo a Ilia. Bueno, las chicas que siguen caminando. Ah, no, esta ya ha desfilado varias veces, eh. Acá tenía dos desmayados atrás mío. Nah, no sabés cómo estaban. Nada, no nos podía tener. Decí que uno está acostumbrado a filmar, viste, y no le tiembla el pulso, viste. Pero si no, por esto otro loco atrás, no sé. Calculo que no hubiesen visto nada. Seguimos. Escucha la música de fondo, es del chileno, es de Patricio Ibáñez, el DJ. Ustedes seguramente ya lo tienen visto. Las chicas... Mostrando la indumentaria en esta noche paqueta. Mirá. Nah, todas de pinta vienen, eh. Había gritos de arriba, del primer piso había gritos acá, eh. Cuando pasaban las chicas. Ahí lo tenemos a Patricio. Ahí está el chileno. Meta, apretá botón, está, viste. Se aparecían los nenes de Navarrete. Bueno, las chicas que se despiden... ¡Ah, Deportia! ¡Ah, Deportia! Esto se está por inaugurar, esto es nuevito, nuevito, eh. Esto se viene en Alcina y Arenales. Es en la esquina más coqueta de Bolívar, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¿Qué tal? Bueno, esta es una casa de deporte que está por inaugurar, seguramente en poquitos días. Vemos la disciplina fútbol, hockey, básquet, natación. Con la pelotita de básquet, también para tiempo libre. Deportia de Bolívar de Esporte y Tiago en Lene. Le aclaro para que más o menos vayan sabiendo. Tenis también, ciclismo. ¡Qué ciclista, ché! ¡Los ciclistas, Johanna! Tienen las patas lisas. Vos tenés peluda. También Caramaniola y los cositos para, como ven, para hacer pesas, viste, en los brazos. Este es Manu. Este elijo el gato, ché. Ahí lo conocí, bien. Las chicas que vienen caminando con la ropa deportiva urbana, con mochilas, con paletas de pádel. Esto dentro de muy poquito se abre. Dentro de muy poquito se inaugura en Alsina y Arenales. Es Deportia. Ahí están los chicos y las chicas haciendo la pasadita final de esta nueva casa de deporte que se está por inaugurar en Bolívar. Como me acordé al último. Me había dicho, filmame. Yo dije que sí, menos mal. Y acá tenemos a Garaje. Lo tenemos a Ulises. Ulises Rodríguez Castro. Nuestro querido periodista en la Maratón de Inovugotinelli. Todo esto son todo rugby, todo facha. Las mujeres mueren por ellos. Dice que Gerardo que no quiere salir a la calle porque todo le gritan a la mujer. Dice, suegro, suegro, suegro. Está, se pega a media vuelta porque lo hacen viejo. ¿Te das cuenta? Ya si una piba de 15, 16 años te grita así es porque vos sos viejo, hermano. Así que Gerardo, quédate en la carpintería y no salga en ningún lado. ¡Qué barbaridad! Toda la pilcha y el calzado. Van mostrando los chicos. En la pasarela. En esta noche solidaria en The Love. Agradecer a la gente de The Love. A Patricio por la musicalización. A Daniel Ledesma, la locución. A la gente de los jardines maternales. A todas las casas que estuvieron poniendo las pilchas. A todos los chicos que estuvieron en la pasarela. Y a toda la gente que pagó su entrada para colaborar con Bautista García Baren. Gracias a todos. Bolívar es solidario. Bolívar está en todas. En las buenas y en las malas. La despedida de las mujeres que estuvieron laburando y organizando. Que están de lunes a viernes con los chicos en los jardines maternales municipales. Y que después se dedican su tiempo también para organizar. Estuvo Sandra Reina también. En la parte de producción. Felicitaciones a todos.